FM aquí en la 9.1.1, en el centro del país, llegando a todo el sur de Córdoba, al norte de La Pampa y además a todo el país y el mundo en www.impactoinformativo.com.ar Y Américo González, creo que estamos en contacto con un artista de renombre, un amigo de la casa, por otra parte podríamos decir, porque hemos estado cubriendo en varias oportunidades eventos donde él estuvo presente, es un gran, gran artista, con un reconocimiento, un prestigio realmente muy importante y que va a estar en lo que es el quinto concurso asado criollo que se viene el 20 de julio en Pince, en provincia de Córdoba. ¿Me dicen allí que ya está el amigo Gato Peters, Américo? Sí señor, con toda la amabilidad que siempre nos tiene acostumbrados, no es la primera vez, hemos charlado en algunos festivales, bueno, lo tenemos del otro lado, bastante lejos de aquí de Relicosa, pero telefónicamente llegamos. El Gato Peters desde FM Impacto, Américo González lo saluda, ¿cómo le va mi amigo? Buen día. ¿Qué tal? Américo, buen día y buen día para la gente de Relicó y su zona, un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, por supuesto, dialogar con un artista, bueno, lo hemos tratado de decir, bueno, si se acostó tarde, está frío, sé por la zona que anda, bueno, vamos a dejarlo descansar. Bueno, Gato, el día 20 aquí en Pince, un colega suyo también, bueno, nos ha dado la posibilidad de publicitar este gran evento para mí inédito en el país. Usted que anda por tantos lugares del país, un concurso del asado criollo, uno ha visto, no sé, de los más diversos festivales o concursos, pero esto me parece que es algo inédito, ¿no, Peter? Sí, exactamente. Mirá, ayer cuando vos llamaste y acordamos conversar, veníamos diciendo eso con la gente que anda con nosotros, que es bastante inédito esto de un concurso de asado, porque además es bien nuestro, bien tiene que ver con la identidad, así que muy bien para la gente de Pince que se ha prendido la lamparita con este asunto y para nosotros va a ser un gusto ir a una región que nos trata muy bien, ¿no? Exactamente, Gato. Luis González te saluda en este caso y me imagino que, bueno, con muchas expectativas en un evento bien tradicionalista, pero que además mezcla, digamos, la familia, ¿no? Un evento donde se junta toda la familia a disfrutar de un lindo momento, me parece que eso también está bueno para un humorista, en un público de esas características, ¿no? Y sí, nosotros nos movemos en ese ambiente, siempre, viste, gente de pueblo que siempre tiene la excusa de juntarse en una mesa, la mesa nos junta, además en una fecha que si bien es puesta comercialmente interesante porque festejar el día del amigo también es una buena excusa para encontrarse con amigos y compartir un vaso de vino y un pedazo de carne y, bueno, por eso le decía yo a Américo, es interesante la idea esta que ha tenido esa gente y estar juntando y estar convocando. Yo creo que siempre estas fiestas ayudan a afirmar la identidad de los pueblos, ¿no? Gato, ¿cuántos años, cuántos escenarios, cuánto reconocimiento también a lo largo de estos años? Me imagino que no habías pensado nunca cuando arrancaste a hacer, digamos, tus primeras armas en este lindo oficio, en este lindo arte. Nunca te habías imaginado esto, ¿no? No, esto uno se lo lleva por delante. Yo, esto era un recurso en la guitarreada de estudiantes de La Plata cuando iba gente de todo el país para entrar gracias a algún lugar, compartir, arrimarme a los guitarreros, ya que yo no soy músico, y tomar un vaso de vino y que te inviten con un vino y arrimarte a una chica, pero esto era de los 20 años. Después se hace toda una agenda de recorrer con estas cosas el país y, bueno, y ya ahora van 20 discos y estamos presentando el tercer libro y hacemos más de 150 presentaciones por año y llevamos como 30 años, así que te imaginas que ahora mismo andamos por la Patagonia en una gira de 10 fechas. Así que, bueno, uno a esta altura de la vida ya esto lo disfruta y se permite seguir aprendiendo del maravilloso paisaje que el país tiene, ya sea en lo geográfico o en lo social, ¿no? Y también sirve, ¿no? Como para ir recogiendo anécdotas e historias que luego se transforman en lo que vos haces, ¿no? Digo, en estos asados, en estas cuestiones, porque creo que el humor nace también de estas reuniones, ¿no? Bueno, vos sabes mucho mejor que uno de estos. Uno concurre a los festivales, los publicistas, charla con la gente. Luis Matías ha tenido la posibilidad de presentarte, Coronel Lario Lagos, en varios lugares. Digo, va recogiendo vivencias en lo personal, digo, para luego traducirla en humor, ¿no, Gato? Sí, seguramente. Uno ahí junta las anécdotas, los sucedidos, los dichos. Y también a mí me interesa mucho el perfil a veces socioproductivo, cómo es la gente que vive en cada lugar, si son gringos, si son portugueses, si son alemanes del Volga, si son judíos, de dónde vinieron, mirar cómo han hecho sus casas, ver qué produce la región. Nosotros cuando llegamos de día a un lugar estamos mirando si hay tambos, si hay vaca de cría, si hay granjas de chanchos, si es una zona agrícola, porque eso hace a una forma de ser y cuando yo hablo del viejo trator de erin o de alguna cosa, me fijo dónde estoy para saber si saben de qué estoy hablando. Eso me parece que es lo que uno más aprende, ¿no? El contexto, la ambientación de los relatos. Claro, y además, sin dudas, eso ayuda a que, digamos, una buena historia humorística tenga el efecto necesario, porque por allí, justamente, ante el desconocimiento, una linda historia puede fracasar. Claro, yo creo que para mí es fundamental eso. Cuando yo encaro un relato, saber dónde tengo la cabeza, dónde estoy ubicado. Imaginarme cómo es un boliche de copas en ese lugar, qué hace la gente, con qué se divierte, qué trabaja, cuáles son sus pesares, sus preocupaciones, si llueve, si no llueve, si la sequía es una amenaza constante. Eso me parece que es fundamental para que la gente y yo hablemos el mismo idioma o nos entendamos, ¿cierto? Y después, perdóname, el conocimiento de la llanura pampeana, ¿no? Digo, de las flores, que tienen casi una similitud con la provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires. Digo, ese humor, bueno, después se fue agrandando, por supuesto, con el correr de los años, ¿no? Pero, insisto en esto, basado también en tu conocimiento de la zona donde te movía, ahí había material como para ser dulce, como dicen ustedes, ¿no? En todos los boliches, en cómo se desarrollaban los cuentos, todo esto que, indudablemente, vos principalmente lo fuiste armando para ser lo que sos hoy. Sí, ¿viste cómo es esto? Uno cuando crece entiende que el mundo es la casa de uno, la casa de los padres o de los abuelos, después se cree que el universo es el pueblo, después que es la zona, y después va agrandando su conocimiento cuando se sale al camino. Y a mí, yo ahora lo que tengo entendido es que todo lo que es lo que el INTA llama la región pampeana del país, que son las provincias de Buenos Aires, la Pampa, Córdoba, la Pampa gringa, que dicen los cordobeses, Santa Fe, parte de Entre Ríos, todo es muy parecido, con virajes entre la agricultura y la ganadería, pero ahí es donde se hacen los alimentos de... es un banco de producción de alimentos, ojalá para el mundo. Ahí se hizo la agroindustria, ahí se hizo la producción agropecuaria, ahí vinieron los gringos de Europa, estos que yo decía, esos barcos después de la guerra. Nosotros somos todos nietos de esos viejos que llenaron de pared de la patria, como siempre digo yo, y que tienen más o menos el mismo almanaque, por no decir a gente, el mismo almanaque por recordar una cocina, porque todos estos se amargan cuando hay seca, se ponen contentos cuando llueven, todos tuvieron un rastrojero, un falco, bueno, o sea, somos muy parecidos, ¿no? Gato, ¿y cómo es, digamos, el día a día, en este caso un humorista, en este caso como vos, que sos un costumbrista, un tipo que va buscando historias, en este caso, porque los artistas, en este caso algunos cantantes, van anotando en alguna libretita, alguna idea que les surge en el camino mientras van viajando, o alguna cosa que ven, qué sé yo, vos llevas en la memoria y después comenzás a desarrollar algo que te acordaste o que viste en alguno de los pueblos, en algunos lugares, ¿anotás algo que te puede servir para una linda historia? Sí, permanentemente, como decís vos, uno va anotando las cosas que surgen, ideas, yo manejo más de 10.000 kilómetros por mes y, bueno, cuando uno va manejando tiene mucho tiempo de pensar, sobre todo en las rutas del interior y del país, que son claramente tranquilas, y después algún hilo conductor, el espectáculo actual que estamos haciendo en los teatros está pensado desde un patio, como estos viejos que yo decía que eran abuelos nuestros, tenían casas con patio, y desde el patio era una excusa macanuda para hacer humor, porque ahí podías analizar el gallinero, el perro que vivía en el patio, la letrina o el excusado que estaba en el fondo del patio y en cada cosa colgarle historias. Y posiblemente el hilo conductor del próximo espectáculo para el año que viene, que se va a llamar Cuentagato, a lo mejor va a ser el Martín Fierro, y vamos tomando ahí partes del Martín Fierro para primero decir alguna cosita en serio y después desde ahí pensar algunos disparates o colgar algunas historias que siempre los amigos nos hacen llegar o uno se va enterando, ¿no? Gato, por ahí nombrás personajes, ¿no? ¿Los nombrás directamente o le vas cambiando el nombre? ¿Existió el artillo caballero? ¿Alguna vez te lo pregunté en algún lugar? ¿Existió? ¿No existió? ¿O? Sí, no, 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 los personajes existen. Cuando a mí me cuentan una historia, yo lo que primero anoto es el nombre del personaje y el lugar, porque esto debería ser folclore. ¿Y no se te enojó ninguno? Y pasar de boca en boca, y entonces es muy importante que queden sus personajes. Después la historia puede ser deformada, puede ser exagerada, como hacen los caricaturistas, viste, que te agrandan la nariz para que sean graciosos, pero los trazos pueden, los rasgos pueden ser exagerados, pero la historia y los personajes generalmente tienen un núcleo, un embrión que ha sido verdadero. ¿Y no, nunca se te enojó ninguno, digo, alguno que no haya tenido sentido del humor después cuando escuchó la historia, no? Mirá, una sola vez estuve, pero así por dichos, en un pueblo en Rauch, o sea, ahí cerca donde yo vi, unos bancos medios se habían encalenzado con un relato, pero ni siquiera era de ellos, era un viejo cuento y yo se los colgué a ellos porque fue tan buena la descripción que me hicieron de la casa, de un monte Eucalito, del camino que da vuelta atrás del monte, el galpón y a la distancia que estaba del pueblo. Bueno, y yo le usé eso y me dice que esta gente estaba medio molesta, así que bueno, saqué el tema del repertorio y me ofrecía a si querían hacerle alguna disculpa pública y no, me dijeron que no, que no pasaba nada, pero después está hecho siempre con muy buena leche, o sea, uno busca la sonrisa, esto es una forma de ver la vida desde algún lugar, pero no pretendemos, Dios nos lo permita, ofender a nadie. Gato, cuando arrancaste, ¿lo hiciste inspirado en alguien? Alguien al que, por ejemplo, qué sé yo, en un landricina, alguien que realmente te parecía un tipo que te hacía reír y que te gustaba lo que hacía, o la verdad naciste en esta profesión, en este arte, con cuestiones propias, con cuestiones tuyas, empezaste justamente a hacer cosas tuyas. No, todos tenemos cuestiones propias, pero todos tenemos grandes referentes, o sea, yo creo que Luis es un referente permanente a todos los que hacemos esto, porque es el tipo que demostró que alguien se podía bancar una hora y media frente a un micrófono y manteniendo a la gente atenta, solamente hablando, y a partir de ahí, bueno, todos miramos cómo lo hacía él y lo que hacía, salvando las honrosas diferencias, porque Luis ha sido único, y yo, bueno, respondo a esta pampa gringa que decimos, a esta región central del país, a esto yo soy nieto de Chacareros, a esta gente que mandó a sus hijos a estudiar y que los hijos volvieron al pueblo, yo soy un producto de esa generación, y eso me da alguna personalidad propia, alguna identidad propia, me da representar a mucha gente que es como yo, pero decir que uno tiene en cuenta a los referentes, Luis y todos los otros colegas que tan dignamente hacen los suyos, acá hay grandes humoristas, el Flaco Varela, Cacho Garay, a los que yo permanente miro, y bueno, soy amigo, conocido, y nos encontramos permanentemente, y recorremos más o menos los mismos circuitos, igual que los muchachos de Córdoba, Cacho Buenaventura, El Negro, qué sé yo, todos, ¿no? Gato, ya como para ir dejándote liberado, digo también este que has hecho conocer en las grandes capitales, diríamos, en Buenos Aires, costumbres que ellos no conocían, esto también lo hizo Luis Andesina, yo recuerdo por supuesto también, hay uno que siempre lo recuerdo, por aquí lo tenemos siempre como cabecera, cuentos de un velorio, de un falcon que no cerraba, y toda una historia de los pueblos, realmente uno vive en un pueblo que tiene 10.000 habitantes, Terraricó, vas a estar en Pince, que es más pequeño, pero todos tienen su historia, y por allí a la gente de las grandes capitales les suena como extraño estos cuentos, pero lógicamente después, bueno, usted lo transforma en humor, un humor realmente muy sano, ¿no? Sí, yo no he estado mucho en capital en lugares comerciales, voy permanentemente a capital contratado para hacer fiestas, o a la radio, o fiestas de empresas, o convenciones, recién ahora, en agosto, vamos a estar en el Teatro Maipo durante todo el mes de agosto, los martes, y siempre tengo una intriga sobre si la gente que viene, porque lo que pasa es que el primer libro mío se llamó El Primo del Campo, yo siendo chico me sentía Primo del Campo, de los primos míos que vivían en Buenos Aires, porque teníamos ropa distinta, zapatos distintos, vivencias distintas, pero cuando voy a Buenos Aires pienso si atrás de cada uno de los tipos que está ahí no hay un primo del campo, si ellos alguna vez no se vinieron de un pueblo del interior, o si no han pasado sus veranos en la casa de unos primos en el campo, o si no van porque los pueblos nuestros, los realicó, por ejemplo, lo que mejor que tiene para vender es su estilo de vida, a veces los intendentes se vuelven locos buscando radicación de empresas que son muy importantes por el que dan trabajo a la gente, pero lo que cotiza en bolsas de nosotros, lo que nosotros tenemos y otros no tienen, es estilo de vida, porque calidad de vida, nosotros tenemos los alimentos al alcance de la mano, tenemos una interacción responsable con el medio ambiente que es cercano, nosotros de Chico nos subimos a las plantas, vivimos con todo eso al alcance de la mano, que en la gran ciudad se pierde, y vos fijate que después los tipos de la ciudad para buscar espacio se meten en un country, les revientan la cabeza, unas casas de mierda que no se puede hacer ni un tapeán sin pedir permiso, pero buscan espacio, entonces que vengan a vivir a los pueblos, con el tiempo y con esto de los medios virtuales y las carreteras virtuales que hay, la gente, mucha gente va a volver a vivir al interior, porque realmente la seguridad ni hablar, y bueno, todo esto del aire puro y un montón de cosas que nosotros sabemos, así que a lo mejor tenemos cosas también nosotros para enseñarles a los de la gran ciudad. Sin duda, ¿no? Y por eso además tu humor es tan efectivo, lo de la andricina es tan efectivo, los humoristas del interior sin duda van después a Capital y realmente tienen un éxito impresionante. Por último, Gato, con respecto a lo que hablábamos, tantos años, ¿alguna vez te pasó de tener que pelear contra el público? Digo, sea un público porque nosotros las veces que estamos vistos la gente arranca a reírse, desde que arrancás hasta cuando terminás, realmente es increíble, ¿no? Tus shows son siempre un éxito, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!